Bienvenidos a Práctico y Sencillo, mi nombre es Ginette Mejía, la manualidad que vamos a realizar hoy es este galletero o dulcero, espero les guste, los materiales que vamos a utilizar son. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, vamos a ponerlo en un video. ¿Qué? 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 aplicación, para que nos ayuden, lo haríamos así. La decoración sencilla, ustedes saben, ya nuestra cinta de zig zag, ustedes la conocen, con esta les vamos a decorar estas partes de acá arriba, para que quede como esta, los laterales si quisiéramos, toda alrededor de la canasta quedaría muy bonita, quisiéramos colocarle botoncitos, todo es válido, este es el producto terminado, muy rápido, muy sencillo, como les digo el tamaño depende, para lo que ustedes lo quieran utilizar, este zig zag lo podríamos pegar con silicona o con aguja e hilo, como a ustedes les parezca. Este es el proyecto final, espero les haya gustado, nos vemos en una próxima oportunidad, gracias. ¡Gracias!